Si en la rumba la gandonera señores, feliz día del padre, te deseo a los elegantes de la cumbia Y siempre de la mano con G. Copi, producciones Porque cuando estoy contigo yo quisiera Todo el tiempo del mundo tener para vivir Nuestro amor inmensamente Amada mía, amada mía Brindo una copa de vino por mi destino Porque saque a tu lado todo el silvino Amada mía, nunca me dejes porque me muero Amada mía, amada mía Porque te amo, porque te amo A nadie quiero, solo a ti Porque te amo, porque te amo A nadie en el mundo, solo a ti Quinto Sánchez Amada mía, tuya Amada mía, tuya Se va Chile Se va Chile Y perdona si te dije que te amaré Pero todo tiene su fin alguna vez Adiós 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 Ya me voy, me voy de aquí Donde no me sepas tú de mí Donde no me sepas más de mí Porque prisionero Porque prisionero estoy de tus besos Prisionero estoy de tus labios Prisionero de amor Muchas gracias Muchas gracias En Ken, Tunita Buenas Santrita Con cariño Gracias por el agüita Ahí Qué rico rumba Salud Ahí a producciones Y ahora La gente rico Agustino Y somos elegantes en la cumbia Pisionero estoy de tus besos De tus besos me encuentro contigo Porque siempre jugué con el amor Ahora tú juegas conmigo Ahora tú juegas conmigo Yo nunca me enamoré Siempre jugué con el amor Tranquilo jugador No sé qué me pasó Me enamoré de ti Y ahora me encuentro Y ahora me encuentro prisionero No sé qué me pasó Me enamoré de ti Y ahora me encuentro prisionero Del amor Prisionero del amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Esto es cierto sabor! ¡Ah! ¡Parentero! ¡Qué rica rumba! Voy a guardar los amigos Se quedó disfrutando